quiero comentarles amigos a todos a todos los que estén interesados sobre todas las mujeres también bueno en este caso también a los hombres que quieran por ahí conseguir el kit el paquete o el tratamiento de fertilidad para su esposa para todas aquellas personas que quieren pedirme hacerme un pedido del tratamiento que son plantas medicinales plantas naturales si ustedes quieren conseguir el tratamiento de fertilidad que es bueno pues como dice su nombre ese tratamiento pues te va a ayudar a que salgas embarazada fácilmente rápidamente si no has podido lograr tu embarazo así que este 100% natural como todo lo que yo recomiendo y lo tengo a la venta claro que sí para todos los que por ahí en sus países no puedan encontrar las plantas necesarias para este tratamiento bueno yo las consigo yo se las empaco y se las envío hasta la puerta de su casa hagan sus pedidos si quieren saber los costos y los detalles de envío mándenme un mensaje manden un wasp a mi único número de contacto ya saben que en todos mis vídeos aparece mi único número de wasp que es el más quinientos veintiuno cuatro 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 dos siete seis siete ocho ocho nueve ahí yo les podré dar los detalles de envío y los detalles del costo y aclarar cualquier duda sobre el tratamiento de fertilidad si quieren adquirirlo ya saben búsquenme y por ahí estamos al pendiente remedios 100% naturales al alcance de todos con la bruja zafiro